Primer episodio de La Comuna Podcast y voy a empezar con esto. Si tú estás en una isla desierta con Ryan Gosling, Ben Affleck o una de estas figuras bien atractivas de Hollywood, ¿cuánto tiempo tú crees que tú te tomarías en tirártelo? O sea, yo siendo hombre y la figura también siendo hombre. Sí. ¿Tú siendo tú? ¡Ah, está bueno! ¿En cuánto tiempo yo diría, pues fuck, que te estoy en una isla desierta, así que vamos a ver qué pasa. Mano, tendría que ya tener bastante claro que no me van a rescatar, así que ponle como una semana. ¿Una semana? En una semana, no sé. Diablo, tú vas directo al mambo. Diablo, fía, bendito. Yo iba a decir, no, yo iba a decir tres meses. Una semana, ya tú te cansaste. Diablo, en una semana tú te vas a rendir, tú no has visto Castaway, tú no viste la serie de Lost, una semana tú todavía estás empezando a tener esperanza. Eso fue bien rápido, eso fue bien fácil. Sí, se va, diablo. Un año, maybe. Pero si lo piensas, una semana es suficiente tiempo para tú decir como que, mano, pues no va a venir nadie nunca. Pero la misma vez te da una excusa pues de rajarte uno de estos gallos que nunca te pudiste haber rajado antes. Sí, pero una semana es como que al octavo día llegan a rescatarte y ya tú tienes que volver a tu realidad sabiendo que te tiraste a Ryan Gosling, que no hay nada malo con eso. No, pero sí. Honestamente fuller. Tú como que estarías orgulloso de eso. Pero es que eso es lo que te digo porque cuando me pregunten como que, diablo, te lo tiraste bien rápido. Yo fácil puedo decir, bueno, es que yo pensaba que no me ibas a rescatar. Para mí. Y ahí tengo ese... Eso, espérate, si tú te caes en una isla desierta mañana, eso significa que ya todas las reglas de esta sociedad ya no importan para ti. Como que ya tú te quedas sin novia, sin nadie. Ah, bueno, pero es que ya le están añadiendo demasiados elementos. Bueno, pero para mí... Está bien, está bien. Una vez yo cumpla tres meses en esa isla desierta o cuando ya llega el punto de que yo esté considerando comerme a esa persona para alimento, como que ya llegamos a esa etapa de nosotros estar atascados en una isla, pues si ya me lo voy a comer, me lo voy a comer. Y ya es como que pa'l carajo, o sea, y aquí me quedé yo, mi legado, o sea, de esto no se va a enterar nadie. Sí, pero a ese punto también a los tres meses... Te lo vas a comer completo. Completo. Pero ¿cómo es que va primero? La comidita antes de la comidita. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero ya lo tendrías como una pasa, estarías todo al buh, o sea, en ese sentido pues no te tiras tarde en Gosling. Te tiraste un decrépito allí, abandonado en la isla, ¿me entiendes? Que yo siento que yo hablo bien alto. No, te tienes que pegar al micrófono. Ok, porque yo siento que yo voy a estar el picking. No, 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 no. Ok. Es verdad, no, hasta el con, como que con el original, con el Ryan Gosling, de verdad. Hasta el como que con Ryan Gosling, con pipita. Con pipita, ¿no? Decrépito, decrepito. Estás engordando en esta isla desierta que tú te llevaste a esta isla desierta. Bueno, es verdad. Bien barbu, bien asqueroso. Que tú te llevarías a una isla desierta, tres cosas. Que yo me llevaría a una isla desierta. Yo full con un racimo de guineo, una jarra de peanut butter y un iPod. Yo creo que yo sobrevivo toda una vida. Tú estás a lo loco. Una jarra de peanut butter, un racimo de guineo y un iPod. Yo sobrevivo en una isla desierta casi mejor que en el planeta Tierra. Bueno, que la isla desierta estaría en el planeta Tierra. Peanut butter sin agua es peor que estar en cadena perpetua. ¿De qué tú estás hablando? Bueno, pero yo asumo que en una isla desierta habrá un manantial o algo en algún lado. ¿En qué vida? Yo definitivamente necesito papitas fritas. Espérate, no puedo hacer papitas fritas allí, ¿verdad? Como que esto no... Esas papitas fritas en lo que el avión se estrella, en lo que tú recoges tus cosas del océano, esas papitas fritas están más mongas que cuando llegas a tu casa del servicarro. ¿Qué tú te llevarías? Mano, me puedo llevar como que lo que tú quieras. Nacho, yo creo que agua tiene que ser el primer pick. Si uno puede estar... Pero qué mierda, o sea... Ok, sí, sí, pero exacto, después de agua. Como que después... Ok, basic needs or like random stuff. Exacto, lo que tú quieras. Porque yo rápido pensé como que... Yo decía a mi novio para poder tener a alguien allí, tú sabes. Para no tener que preocuparme por Ryan Gosling. Yo claramente me llevo a Ryan Gosling, ¿verdad? Fíjate, tres días. Yo al tercer día, yo creo que ya... ¿Me entiendes? El viajeo es válido. Al punto de Journey, una vez ese avión estrelle, las reglas se acabaron. O sea, no hay tal reglas en esa isla. Eso ya es un free for all. No puedes estar pensando en como que... ¿Qué es lo que van a pensar en el planeta Tierra? El otro día yo estaba pensando en esto y yo low-key tengo una fantasía con quedar matascao en una isla desierta. Siento que la vida... Obviamente uno está acostumbrado a ver esto a través de películas y eso, que sería trágico. Y yo no estoy equipado para nada para sobrevivir. Pero siento que... Uno estaría tan ausente de todas las preocupaciones mundanas. Es casi como que tus días consisten de sobrevivir. Sencillo. No te tienes que preocupar por si tu post lo vieron 50 personas, por cumplir en algún... Por llegar al cumpleaños del primo, del pana, del tío, del amigo. Porque te... O sea, ¿me entiendes? Todas las preocupaciones estas tontas que nos dominan en el día. La responsabilidad. Whatever. Yo lo que tengo es que sobrevivir y ya. Mano, yo siento que a veces yo vivo en una isla desierta. Es que en verdad... Es que en verdad, honestamente, yo siento que tú estás mucho más conectado como que con el mundo. Y yo literalmente no sé lo que está pasando. O sea, yo no veo... No veo nada. Social media. Yo no estoy pendiente de lo que está pasando con el artista aquel. Con Kanye West, Don Omar, Rafi Pina. Yo no me estoy enterando de nada. De nada. Como que yo creo que eso, de alguna manera, es como mi protección. Sí. Como que yo digo, ¿sabes qué? Si no me importa lo que está pasando en la vida del otro, pues entonces vivo mi vida y la vivo de una forma como que mentally, healthier. Como que me siento más saludable. Me siento que estoy bien enfocada en mí, en lo que quiero lograr. Y yo creo que, de alguna manera, eso me hace sentir mucho mejor. Yo me he dado cuenta que es una tremenda manera de vivir. Porque toda la vida, la gente de otras generaciones nos han tratado de inculcar esto de, ah, tienes que estar enterado para estar educado y poder elaborar en conversaciones. Pero al final del día, en ver las noticias, no te da más nada, no te brinda más nada que conversaciones para hablar. Eso es todo. Las noticias son una programación de entretenimiento, por eso viven de los anuncios y viven de que nosotros las veamos. Y las noticias, su propósito principal es ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuando te encuentras alguien por ahí, oye, ¿viste lo que pasó en Taiwán, verdad? Uh, está brutal, sí, nos vemos. Gracias, 20 en la 5. La cosa es que hoy en día, 20 en la 5. 20 en la 5. En la gasolinera cuando te encuentras alguien. Vamos, gracias, vamos. Qué random. ¿Sabes lo que? Es que en verdad uno tiene, a veces es como, si llegásemos a un acuerdo, mira, si nos vemos por ahí no nos tenemos que hablar a menos de que no nos conozcamos bien. Ay, ¿cómo estás? Bien. Bueno, eso es lo peor, cuando te encuentras alguien, yo soy la peor en eso. Cuando yo me encuentro a alguien, yo me siento responsable de darle mi tiempo a esa persona y de abrazarlo y decir como, ¿qué diablo? Puede ser que no nos hemos visto por 10 años, pero yo tengo que, yo me siento responsable de ser como la mejor amiga de esa persona por 10 segundos o 20 minutos. Eres de las que preguntas por la mamá, por el hermano, por el tío, por el hijo. No seas esa persona de cuando cumplas ya 40, 45, no seas la persona que se queda bien intentamente escuchando cómo está la mamá, cómo está el tío. yo he sido mejor, como que yo he sido mejor de como que, ah, sí, me tengo que ir, como que, ¿me entiendes? Pero, pero definitivamente siento la responsabilidad de como que be there. Yo he sabido y en verdad, esto no es algo de lo que estoy orgulloso, pero es quien soy y pues uno tiene que vivir con las cartas que le tocó vivir y yo he sabido estar en un colmadito, en un supermercado, uno de estos colmaditos especializados que son pequeños, que tú vas a comprar carnes y pendejaces y encontrarme a mi mejor amigo de toda la vida, pero me lo encontré, lo vi, no me lo encontré, lo vi de lejos. Algo de Franco Fool, el Franco se encuentra a su mejor amigo y pretende que no está ahí. Pero yo lo entiendo. O sea, lo amo y lo adoro, pero en ese momento en particular no tenía ni la energía ni la fuerza de voluntad de hablar. Ya lo es, pero tu mejor amigo. Y, o sea, yo me convertí en el inspector Clouseau de Pink Panther y pum, me viré aquí, estaba fijándome por dónde venía, misión imposible, me viré para acá, cuando él venía para donde yo venía, yo me fui para los freezers, o sea, fue, yo pasé tanto más trabajo evadiéndolo simplemente por no tener ninguna conversación. Y eso es, literalmente, tú y yo somos como el yin en yang, en esto. Como que, si yo veo a mi mejor amiga full, obviamente yo voy a saludarla, voy a comer con ella ese día, como que yo hago un día, yo pincheo mis planes. Yo estoy corriéndole precisamente a personas como tú que quieren entonces, nunca están conformes con simplemente verte, sino que también quieren, ah, pues vámonos ahora mismo a comer y a darnos unos traguitos. Y ya yo tengo el DVR listo con Game of Thrones y la pendeja. Sí, obligado. Mi técnica preferida en esto, de cómo va a ir a la gente que no quiere ver. Pero es tu mejor amigo. No es mi mejor amigo en este caso, pero ponle, muchas veces pasa cuando estás llegando, yo vivía un edificio, un montón de gente, uno con el tiempo conoce a sus vecinos, whatever, y cuando llegas a la misma vez en carro que algún vecino tuyo, ay, lo peor, y tú lo ves estacionarte, ay, contact, tú estás tratando de como que, tú lo ves estacionarte, estacionarse y yo espero, cabrón, tres minutos más, esperar a que la persona entre, suba por el elevador, asegurarme que ni aunque yo entre vaya a estar esperando, literal, para ahí entonces yo bajarme, para no tener que bregar con el agua, yo duermo en el carro, si yo tengo que dormir en el carro, yo te lo juro que yo duermo en el carro, antes de molestarme, porque en bendito siempre es como medio segundo, ay, ¿qué hay? Ok, pero que conste, que conste, que eso solamente pasa cuando es mi mejor amiga, como que, si es mi mejor amiga, si full me la voy a llevar a la comel y toda la cosa, pero si alguien como que random, pues como que, ¿tú te acuerdas cuando estábamos en Costco y yo saludo a mi amigo de high school, y el tipo como que hizo la tuya, la de que él, él ni me conocía, yo me sentí tan insultada, esa gente te ignoró, yo estoy tan orgulloso de esa gente, verdad, mano, pero esa gente, yo nunca había visto una persona ignorar a Yornes tan como, ellos dijeron que no te conocían, no, sí, pero Yornes me vendió, cuando lo vimos de lejos, Yornes me lo vendió, ahí está un pana mío, él y yo, chacho, olvídate que eso era para arriba y para abajo, o sea, una relación casi como de película, ok, en verdad, que yo hasta pensé que se había enjoyinado y tirado y toda la pendeja, y el tipo cuando la ve, no está, nada, buena muerte, el delay como de 15 segundos pensando quién es este, quién es este, quién es este, ah, hola, no, él a ella, no, no, ella a él, él a ella, ¿sabes que lo peor de todo fue que como que la última vez que yo lo vi fue en la pandemia y yo pensaba que él era gay, como que en ese momento yo pensaba, yo lowkey, yo pensaba como que él va a ver esto, no, él no lo va a ver, no lo va a ver, ya lo oyes, pero ya sabemos que él no ve nada, que si tú estás envuelta en algo, él no lo va a ver, ¿en cuántos días tú crees que se te haría de un gosling? Bueno, pero en su defensa, no, pero en su defensa, Jornes piensa que todo hombre es gay, todo, ella todavía piensa, yo creo que yo soy gay, yo lo sé, como una vez a la semana ella me hace como la pregunta rutinaria para asegurarse que después de dos años todavía, o sea, para ti todos los hombres son gay, no todos los hombres son gay, 98% claro que no, yo no sé si algo que yo me puse como que para, como que bloquear a todo el mundo que no me importa, como que no sé, no sé, los posibles avances sexuales, pues tú, tú te pusiste a ser gay, o sea, gay, 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 pero no, no, no es eso, el tipo comprándote un trago, y es que, uy, no es eso, es que hay, no sé, no sé, en verdad, puede que tengas buen radar y Franco no lo sepa, verdad, puede obtener el mejor o el peor radar del mundo, ayer nosotros tuvimos una conversación bien seria, bien vulnerable, y yo te juro que yo pensaba que él me iba a decir que él era gay, yo decía, este es el momento, este es el momento, cuando le dije lo que era, ella casi como, gracias, ay, que arribio, en la parte de atrás de la cabeza, tú estás, ya tú estás preparada para que Franco se te declare, lo que pasa es, que yo he conocido muchas, perdón, yo he conocido mucha gente en mi vida, lamentablemente, que como que, parejas de personas, que eventualmente el hombre termina gay, y yo creo que quizás es como que, no sé, como que yo pienso que, yo pienso que cualquier hombre en cualquier momento puede decir, pues, es que la dificultad con eso es que, la sexualidad es un espectro, lo tratamos como si fuese blanco o negro, eres straight, tú es gay, y todo el mundo está, todo el mundo corre en la misma, no, pero en el espectro, es como, todo el mundo está en el espacio gris, de como que, qué sé yo, si me da cinco palos en vez de cuatro, pues, maybe estoy un poquito más adelante en el espectro, y yo creo que, ok, a tu punto, no es que yo pensaba que, ok, cuando yo pensaba que él era gay, no era porque era gay, es que quizás, como que con esa persona particularmente, yo me sentía como que, como que yo era el nene, y él era más como la, no sé, como que la amistad se basaba más en la energía, y la energía de él era bien femenina, como que hablábamos de cosas bien como, como que yo me sentía como que bien incómoda. eso es algo que las mujeres siempre hacen, que es como que cuando un hombre tiene conversaciones de cosas que les interesa a ustedes, pues ya automáticamente tiene energía femenina, ah, él ve Bachelor in Paradise, pues tiene que ser bien femenino, no sabes la cantidad de hombres que yo estoy seguro que ven Bachelor in Paradise, como que no, ¿me entienden? no simplemente porque hablemos de cosas en común y no solamente nos gusten los carros y las prendas y los steaks, no significa que somos... Yo no creo que la energía femenina, es por eso, yo creo que, yo siento que cada uno, yo tengo una energía bastante como que bastante ahí masculina y femenina, yo creo que todo el mundo tiene niveles de energía femenina y masculina. Te estoy escuchando, siga hablando. Yo creo que quizás hasta o más complicado o más sencillo que eso, como que yo creo que sí, todo el mundo tiene niveles de las dos. Es que yo no creo que, yo no creo que la energía es ni masculina ni femenina, yo simplemente creo que la energía es la energía, o sea, no hay tal cosa como, son distintas expresiones de quién yo soy, pero no significa que, ah, este soy yo siendo femenino y este soy yo siendo masculino. Es que yo no creo... con los labels y con designar las cosas de una manera o de la otra, es simplemente, depende, si me pones Britney Spears, ¡eh, Britney! Pero eso no significa que estoy siendo femenino en ese momento, simplemente estoy respondiendo a la energía que ese momento me está presentando, ¿me entiende? Y por eso es que muchos hombres actúan como unos macharranes y se ponen las camisitas por dentro. Porque son los masculinos. Bueno, porque están, la inseguridad de ser, de ser percibido o proyectarse como algo femenino entre comillas es tanta que pues, déjame eliminar, déjame sacar eso de la mesa por completo. Que ahí, y te entiendo y eso es un problema de por qué muchas veces, a veces como que se ponen hasta más macharranes todavía de una forma tóxica y van en contra de hasta lo más, la cualidad más pequeña que pueda significar ser femenina o verse femenina ante la sociedad. Yo creo que es algo que todavía como que todo el mundo estamos tratando de entender si hay que entenderlo, si hay que, no sé, o sea, yo creo que es algo más complicado que eso o más simple que eso. Pero estamos yendo en contra de los labels también, como que yo creo que es como esta necesidad tan grande que sentimos hoy en día de eso mismo, de como que yo soy esto. Pero no es hoy día nada más, es toda la vida uno siempre ha tenido que designarse como soy republicano, soy demócrata, soy PNP, soy popular, soy independentista, soy cual sea tu orientación sexual, soy amante del rock, soy amante del color rosita, soy amante de las películas de comedia, o sea, todo son checkpoints para nosotros presentar en nuestro resumen a la hora de conocer a alguien. ¿Qué tú piensas hago? No, yo estoy, honestamente a mí, y yo todavía no entiendo por qué la gente se sorprende tanto cuando pasa este tipo de noticias como de la nada, esta persona resultó que le gustan los hombres, esta persona resultó que le gustan las mujeres, cuando en verdad a mí no me sorprende de nadie que de la nada en 10 años, 5 años salga con otra persona de otro sexo, ya estamos en otros tiempos, yo pienso, yo personalmente siempre he sido de la opinión y no es una opinión basada en fundamento ni en experiencia previa porque yo solamente he tenido experiencias con mujeres, pero yo siempre he sido de la opinión que cuando se trata de actos sexuales, o sea, vamos, qué sé yo, vamos a grajetearnos, qué sé yo, a jugarnos con los distintos boquetes que tenemos, etcétera, yo siempre he sido de la opinión que al ser humano en ese ámbito le gusta de todo, no significa que te gusten los hombres como pareja romántica o como compañero de vida, pero yo pienso que, qué sé yo, me metiste alguito por las nolas, o chilling, si en ese momento estaba puesto para esto, pues puede que me guste y esto va hasta la época de los romanos y de los filósofos griegos, esa gente se metía entre todo el mundo, eso era un degenere, es algo tanto más moderno este concepto de, pues yo soy esto y pues como soy esto no hago esto. loco también, como que en qué momento, yo no soy para nada como que historiadora, pero en qué momento nos convertimos tan, ¿será por el catolicismo y todo eso? Yo creo que, sorry, yo creo que tenemos a Andrea encerrada afuera. Ah, ¿tenemos a Andrea encerrada? Sí, yo creo que ya llegó el trabajo. Me metí a Ábrele y nosotros seguimos aquí. Es que nos acabamos de mudar, no sé si han visto nuestras redes sociales, nuestros TikTok, nuestros Instagram, las cositas que hemos estado subiendo, nos mudamos hace como tres semanas aquí a esta casa, estamos viviendo yo, está viviendo Seba, mi hermano, está viviendo Andrea, mi hermana, y YourNest, mi novia, estamos los cuatro conviviendo, y la idea es hacer como una comuna, yo no sé, el otro día alguien comentó en TikTok que es una comuna, yo pensaba que ese era un término bastante como que común. Es una comuna, bebé. Una comuna. Una comuna básicamente es cuando uno convive con gente, con familiares, con amistades, pero uno convive como en grupo, básicamente, no es este concepto tradicional de, ah, pues, yo soy padre, madre, hijos, y tenemos nuestra casita, sino que es más como un compartir, y... Sí, yo siempre sé si las comunas como esas familias que en una misma casa viven los abuelos, dos de los tíos, primos, yo no sé qué, y pues todos viven en una misma casa y comparten todo, y no necesariamente tiene que ser en una misma casa, hay un montón de comunas que es como que cada cual tiene su techo, pero entonces tienen una cocina comunal, tienen áreas de compartir comunales, que yo creo que ese es mi flow, si yo fuese a designar mi comuna type. En el futuro, eso estaría cabrón, yo siempre he soñado, aunque me vino en la casa primordial de uno, pero alguna finca o alguna casa de playa, que todos tengamos nuestra casita, la gente la construía a su tiempo, como la quiera construir, pero entonces hay un área central que compartimos, eso estaría cabrón. Bueno, como lo de, como el desarrollo de tu papá en Salinas. Yo lo pensé, yo te lo iba a decir ahora mismo, como que mi pi, mi pi lo compramos algún día y nos mudamos todos para allá. El papá de Ernesto y unos socios tiene un desarrollo en Salinas que se llama Hacienda Cimaruba, ¿verdad? Hacienda Cimaruba, que pueden ir a quedarse allí, ya está disponible, pero es básicamente este concepto que desarrolló un arquitecto paisajista en Salinas, que él tenía, él se casó con esta señora, ambos tenían cuatro hijos cada uno, y pues él construyó como todo este paisaje en el tope de una montaña de Salinas, cada hijo, cada persona tenía su cabañita, pero entonces la cocina, todas las áreas eran comunales, y es un concepto súper cool. Y inclusive como que mi familia viene de una comuna, como que toda mi familia en Villalba. Ellos tienen una calle. Ellos viven en la comuna, o sea, ellos tienen una montaña, una montaña allí en Villalba, se llama la calle Morales Morales Santos, en Villalba, y ese es el apellido de tu familia. Tiene un rótulo y tú llegas a la calle, Morales Santos, y tú subes, ahí está la tía haciendo pudina. La primera casa es de mis bisabuelos, como que quienes construyeron todo, la primera casita, todo súper humilde, súper chulo, pero como que ahí subes para arriba, hay otra casita, otra casita, subes para arriba, como que todo es una montaña. Una cuesta cabrona. Una cuesta, y están todavía, casi todos los hermanos de mi abuela viven en esa. Es verdad que la gente de Campo yo la admiro porque están todo el día o subiendo, subiendo, bajando, subiendo, bajando, tienen que tener esas batatas, cacho, como un cultivo agrícola bien cabrón. Sí. ¿Le abriste a Andrea? La abriste. ¿Andrea quiere saludar? Andrea no quiere saludar. Tiene hambre, ya tiene hambre. Tiene hambre, nosotros también. Mira, pues, pero descongelamos los salmones ahí. Para que tú no los cocines. No, 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 ya está. Andrea es la chef de la casa. Oye, un aplauso para Seba que fue al psicólogo hoy, habló con el psicólogo hoy por primera vez. Por primera vez en mi vida. Un aplauso para tu cerebro. Mano, me siento el cerebro más grande ya. Sí, de verdad. ¿Te gustó? ¿Cómo te fue? Me fue bien. O sea, no fue nada así. Si es que uno piensa que va a ser esta cura mágica. Yo creo que esa fue mi presunción errónea de uno pensar yo voy a una cita de esto y ya después de esto estoy normal como antes. Yo creo que es difícil aceptar eso de que tal vez va a tomar seis citas, doce citas, cuando sea que sí. Toda la vida. Toda la vida, exacto. Que esa es como que la realidad que es un poquito más difícil de tragar. Pero me fue chilling, mano. Bueno, a ti te pasó eso también, ¿verdad? Cuando tú fuiste hace poco tú estabas que me estás hablando como una pana y yo, bueno, pero es que es la primera vez, ya te está conociendo. No, no, no. Para mí fue como que lo que me sorprendió fue que nunca, como que no sabía ni cómo empezar. Y eso fue lo que me estuvo bien raro. Era como que yo nunca he ido a un psicólogo. Como que se supone que yo simplemente hable de todo lo que me está pasando, todo lo que me ha pasado en toda mi vida. Como que yo me sentía que yo estaba haciendo un monólogo. Básicamente. Y no fue como que lo que no me gustó del proceso es que no me sentía que tenía como que un tipo de guidance. Como que no sabía cómo empezar, no sabía si tenía que hacer unas preguntas. En ningún momento me sentí como una introducción de alguna manera a esto es lo que vamos a hacer o esto es lo que es que no es como una clase. Yo creo que me parece que ellos lo quieren abierto por eso mismo porque ellos quieren, digo, va a un psicólogo una vez y ellos quieren, pero me parece que ellos quieren que según yo los entiendo. Dejarlo abierto para que uno como que más o menos por eso mismo hagas tu monólogo y de ahí ellos pueden extrapolar ciertas cosas como que, ah, ok. Y ellos lo apuntan, ¿verdad? No, en verdad, en mi experiencia yo he ido a psicólogo, yo he tenido como dos o tres stints con psicólogos de cuatro, cinco, seis, siete citas y por lo general ya como en la tercera, cuarta, quinta cita es que ellos ya empiezan a tener una mejor idea de quién tú eres y cuál es tu mambo y qué es lo que posiblemente te está perturbando y ahí ya empiezan a ser un poco más proactivos. Tú sabes lo que a mí no me gusta. Pero mi problema es que yo siempre me siento que yo sé más que el psicólogo. Exactamente lo que te iba a decir. Yo sé, mira, papi, estas cosas que yo te estoy diciendo ya yo lo tengo más diagnosticado de lo que tú me puedes diagnosticar a mí. Qué horror, pero ese es el problema. Y las psicólogas a veces me empiezan sí, porque es que lo que yo creo es esto. No, 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 tú te equivocas porque yo llevo veintinueve años diagnosticándome psicóloga, literal. Yo creo que ese es un problema que te acabas de decir que yo no creo que yo, yo no sé, cuando yo lo estaba haciendo yo en realidad tuve como tres o cuatro citas y en la cuarta cita yo le estaba hablando algo de mi vida y obviamente yo soy una persona más creativa, el tipo, mis goals tienden a ser mucho más creativas, mucho más grandes, como que yo quiero llegar a otras cosas y yo me sentía que ella no había no iba a poder entender eso, como que yo estaba tratando de explicarle ciertas cosas y ella, bueno, pues maybe es que no quieres hacer, maybe no quieres ser actriz y yo, what? Like, I've been, like, ¿qué? Como que yo quería hacer todo mi vida. Maybe ese no es el mejor ejemplo, pero hay ocasiones en las cuales los psicólogos te preguntan y te retan acerca de cosas que si uno se molesta es porque hay cierta verdad escondida, no lo de actuación, obviamente lo de actuación es tu pasión. Cuando ella me dijo, sí, ok, tienes razón, o sea, una de las cosas que ella me dijo era eso mismo, como que, ah, maybe no quieres hacer esto y yo, no, 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 eso no es el punto, como que, no, no me estás escuchando, pero, sí, maybe, o sea, maybe te confronta con algún tipo de realidad uno se pone defensivo yo en esta primera todavía no estaba defensivo, pero no estaba suelto, todavía cuando ella me preguntaba que normalmente se hacen los fines de semana, uno no se encuentra mintiendo, pero reduciendo mucho más lo que uno hace, está editorializando full, uno lo edita porque uno dice, ah, bueno, yo soy una persona bien familiar, pasar tiempo con mis hermanos, este sábado vino mi papá a ver un juego de fútbol con nosotros, pero en verdad no le dice un montón de cosas, que no es ni pues bochorno, pero es que pues no, tú sabes lo que a mí me pasó, que me di cuenta, pero tú quieres pintar la historia de tu vida que tú quieres que ella consuma, pero tú sabes que no, porque lo que te iba a decir, quiero preguntarte a ver si te pasó a ti, cuando yo estaba contándole mis problemas, en todo momento yo decía, diablo, qué boba, yo estoy tan privilegiada, como que cómo puede ser que yo me sienta así, como que yo estoy segura que otras personas tienen problemas más grandes, dentro de ese proceso yo me sentía como que casi como juzgando mis problemas y juzgando mi situación porque yo me sentía, diablo, la tipa va a decir que yo, ay, qué boba ella, que está triste por esto, cuando, o sea, me sentía casi como que no tenía, como que other people are worse than me. Pero esa es una de las cosas más tóxicas que nosotros recurrentemente hacemos con nosotros mismos y a mí me pasa, a todo el mundo le pasa como que el viejo estereotipo este de hay niños muriéndose de hambre en África que uno racionalmente lo entiende y uno tiene mucha empatía con eso pero no le quita que yo tengo que vivir la cabrona vida que me tocó vivir y que el problema que siento en mi cerebro o la posible inquietud o la posible inseguridad no le quita mérito, o sea, yo puedo estar simultáneamente empático con los niños de África pero querer resolver lo que es la perturbancia que tenga en mi cerebro. Sí, que no se puede minimizar por más que uno venga de un background más afortunado. Y cuando uno le habla a alguien de algo y siempre te vienen con ah, pero ponlo en perspectiva que acaban de tirar una bomba en Corea del Norte y uno puñeta, escúchame. Sí, sí, sí. No necesito un resumen de lo que pasó en CNN hoy lo que quiero es que me escuches y tengas empatía con mis problemas no que me los compares con los de otra persona. Ya lo haces hasta peor en esa ocasión lo haces hasta peor. Sí, lo haces hasta peor. Pero yo te entiendo con lo de... Pero a mí, no sé, o sea, es raro y ahí te das cuenta también yo creo que en ese proceso de psicología, o sea, en ese proceso de terapia a veces uno se da cuenta diablo, maybe es que yo siempre estoy como que... No, yo estoy bien, tranquila, como que mis problemas no importan, como que déjame estar ahí para los problemas de todo el mundo pero los míos no, como que... Y dentro de todo uno está. Como ahí te das cuenta también, tú mismo te das psicología porque te das cuenta, ah, es que yo no... No entiendes. Yo creo que ese, para mí fue ese proceso, yo creo, como que entender de que el psicólogo, no sé qué viene siendo, estoy hablando bastante cerca. porque cuando te vires para acá, como quieras. Este, yo no sé qué viene, en qué consiste realmente el proceso. Yo creo que tú tampoco, ¿verdad? Yo creo que nada. La gente que no es psicóloga pues muchas veces no sabe, no entiende. Pero yo creo que también parte de... Por lo menos lo que yo sentí es que hay mucha reflexión. Que a veces al tú escucharte y permitirte hablar, entonces realmente te estás escuchando. tú eres el psicólogo acaba siendo uno mismo. Uno es el psicólogo de uno a través de uno escucharse hablar en voz alta porque como es un foro seguro, exacto. Pero a mí lo que me está pasando recientemente, que ha sido, y no sé si a alguna de las personas que nos está escuchando le ha pasado, no sé si a ustedes, pero a mí por alguna razón, yo estoy a punto de cumplir 30 años en diciembre 3, nací en diciembre 3 del 1992 y los 30, los 29 que todavía tengo me han dado como un saco de ladrillo, estoy súper inseguro con que me estoy quedando calvo, con que me estoy poniendo viejo y yo siempre de niño era el que tenía la perspectiva de querer envejecer con dignidad y nunca preocuparme por cómo me vaya viendo físicamente en ninguna de las etapas y que uno tiene que disfrutarse la vida, pero los 29 fue cuando por primera vez por lo menos al espejo yo he podido verme como una persona, yo hasta los 27, 28 me veía como el mismo chamaquito que siempre me veía en la escuela superior y de toda la vida, o sea, era una versión un poquito más madura de ese mismo chamaquito, pero ahora los 29 es cuando por primera vez como que veo un adulto en el espejo y todas las responsabilidades que vienen con eso, los pelos que se van cayendo con eso, o sea, es como todos los días es una preocupación que casi como que vive conmigo, no es una preocupación prominente, pero es una preocupación siempre presente. Yo estaba pensando en eso mismo hoy que a veces uno quiere encontrarle tantas patas al gato en como que qué es en verdad lo que me estará pasando, pero muchas veces es la fucking edad y ya, o sea, ya de los 25 para arriba es la edad de todas las preocupaciones, las inseguridades, las incertidumbres, es como de los 0 a los 20, uno está, nada importa en la vida, de 21 a 25, o sea, uno todavía está para el de reckless, está reckless, maybe en algunas instancias, pero las consecuencias son menos, las consecuencias son menos, pero ya de 25 plus es como si te fucking entregaron un bebé al frente de la puerta, brega con eso, ahora estás tú, no, pero que, o sea, me, como que yo siento que en away, tú hablando de eso, en away me da orgullo un poco, porque yo siento que es algo que todo el mundo pasa y yo pensaba que era algo más que la mujer como que sentía, lo que pasa es que el hombre lo internaliza, la mujer lo verbaliza todo, hasta lo que a veces no tienen que verbalizar, pero el hombre, esas batallas internas que muchos hombres pasamos, y en este caso pues es algo trivial como se me está cayendo el pelo y me estoy poniendo viejo, pero a veces es como, son cosas que cargamos con nosotros y se pueden, se puede convertir hasta como con resentimiento, un poco de resentimiento con la vida, con el, con el proceso de, de que el tiempo no se detiene en ningún momento y uno llega a una etapa en la cual uno quiere apretar el botón de pausa. Tú sabes que a mí me pasó exactamente lo que te pasó a ti a los 25 y tú sabes, tú estuviste conmigo en ese tiempo y a mí me chocó tan fuerte cuando yo cumplí 25, como que por primera vez me sentía distinta, vi cambios en mi, en mi cara, vi cambios en mi cuerpo, no, no estaba completamente como que, no me sentía igual de segura, me sentía más insegura, este, los hangovers son una mierda, los hangovers son una ping, venga mano, todo, es como que de la nada, espérate, que es este dolorcito en el pecho, que es esta mierda, me estoy muriendo, ataca el corazón, ansiedad, derrame cerebral, pero tú sabes, tú sabes qué dolor, chavillando biotín, no, pero lo que te iba a decir, bebé, lo que te iba a decir era que de alguna manera te entiendo lo que estás sintiendo, esa como que, esa ansiedad de como que díjalo a los 30, pero no sé si te va a pasar, por lo menos a mí me pasó, todavía lo estoy luchando, pero a los 26 y a la hora que los 27 me siento un poquito más como que, ah, whatever, como que yo siento que también es ese milestone que siempre pasa como que a los 25, a los 30, a los 35, como que uno le da, no sé, le da más fuerza. Yo creo que es lo que decía Seba, también depende en qué momento en tu vida te enfrentas con más cambio, ¿entiendes? Porque puede que a los 22 tú estés en una circunstancia de vida que te tiene de la nada preocupándote por las finanzas y por la renta y por, me estoy quedando calvo antes de tiempo, lo que sea cual sea la preocupación, yo creo que es que para ti fue los 25 que fue cuando te mudaste a Puerto Rico y finalmente cuajaste con que, espérate, yo soy una adulta, o sea, tú hasta ese momento que fue lo que le pasa a todo el mundo, uno estaba viviendo una vida dentro de todo burbujesca, una vida protegida, una vida donde las consecuencias y las responsabilidades sí existían, pero en este momento como que se acentúan. A mí lo que me pasó también, una de las cosas que yo creo que me pasó a los 25 o los 26 fue, ah no, es que la vida continúa y la vida es bien larga, como que me sentí al revés, esa mierda de la vida es corta, tenemos que cortarle las patas ya, porque yo siento que yo llevo en esta tierra, yo tengo 29 años, yo siento que yo llevo aquí, o sea, tú sabes que yo me llevo sintiendo así como que yo digo, en verdad, que la vida es bien larga, como que, uff, cuánto más falta, como que, como que uno, uno logra tantas cosas en la vida y todo lo, si nosotros nos sentimos así ahora, imagínate lo que falta, si Dios quiere que tengamos una vida larga. Tú sabes algo que yo siempre pienso, es como que, ¿cuál es el mundo lleva millones de años dando vueltas? Yo no sé los científicos que me corrijan, que siempre me dicen disparateros, el mundo lleva millones de años dando vueltas, y cuáles son las probabilidades que llevamos 29 años de esos millones de años viviendo mi vida. Lo que me hace pensar a mí que yo tengo que haber vivido 500 otras vidas porque matemáticamente es tan improbable que estemos presentes durante mis 29 años. Pero de eso, ¿tú estás hablando de la resurrección? ¿O de qué estamos hablando? No, no, me fui a un viaje. O sea, de que como que tú volviste espada, ¿de qué estamos hablando? Que siempre me ha parecido tan loco que, ok, el mundo lleva millones de años aquí, pero estamos en mis 29. ¿Me entiendes? Como que, ¿cuáles son las probabilidades matemáticas de que estemos ahora mismo en mis 29 años y no estemos todavía en Nazaret o en... Ay, picheo. Ok, o estamos hablando ahora del tiempo y del concepto del tiempo. Mi punto es que... ¿De qué estamos hablando? Porque el concepto del tiempo, podemos hablar del concepto del tiempo. De que maybe uno reencarna como cucarachas o como extraterrestres porque yo maybe siempre llevo aquí y ahora me toca vivir como Franco. Maybe. Y también, una de las cosas que yo he estado pensando mucho es que yo he tenido varias muertes en este año. Anda. Y, sorry, no fuimos bien tíxicos. Yo pensaba que iba a decir muerto, como que tú estás muerto que yo me he muerto tres veces. Yo me he muerto un promedio de siete veces y media en lo que va de año. No, pero que yo he tenido, he perdido mucha gente y en ese proceso irónicamente he estado mucho en meditación y tú sabes que siempre dicen como que el tiempo nosotros lo vemos como que de forma lineal, pero en realidad hay, no sé, las teorías que la gente dice de que las cosas pasan al mismo tiempo, de que el pasado está pasando a la misma vez que este momento, simplemente que la mente de nosotros, los humanos, funciona de una forma distinta. y por eso es que mucha de la gente cuando habla de la manifestación, de que yo creo mucho en la manifestación y de que uno tiene que literalmente imaginarse ese momento porque tú estás creando ese futuro porque ese futuro está pasando ya y que está pasando en el mismo momento que estamos aquí. Por eso es que Javi ya dijo imaginarme tú diciéndome papi, tocame el G-string, que estoy bien horny. O sea, Javi es un precursor de la manifestación. Qué bueno que lo llevaste ahí porque yo no sabía para dónde yo iba. No sé qué carajo voy a decir después de eso y ya te veía a los ojos como que sí, porque la clave es imaginártelo antes de vivirlo. Es que me fui ya tú estabas que el chicle estaba bien finito. Me fui en tu viaje de como que si llevamos tantos millones de años lo que estaba diciendo era como que el tiempo like what's time really como que no sé, nosotros no sabemos nada. El tiempo vale verga al final del día. ¿Cuántos fucking lunes nos hemos levantado? Dios, lo que va a trier el lunes llega el viernes. Ah, qué buenos viernes. Sí, verdad. El lunes, ah, qué buenos viernes. Lleguimos en un ciclo horrible que nunca se acababa hasta que nos morimos. Lo mismo con las noticias que es lo que estábamos hablando tú y yo esta mañana que ese mismo concepto de ah, el lunes, el viernes, el lunes, el viernes, el lunes, el viernes, tragos, trabajo, tragos, trabajo. Exacto. Y ahora es como que ah, eh, caña y hues, daddy y yankee, don't go mal y mañana va a ser ah, eh, qué sé yo, ya había, o sea, Y por eso mismo es que yo no me, por eso. Y caemos todas las veces en la jodida trampa. Pero por eso mismo es que a mí no me importa lo que está pasando en pop culture, a mí no me importa lo que está pasando con esta tipa porque la semana que viene no nos va a importar y no nos va a importar lo que le pasa a lo otro, como que. Es que son distracciones. Yo siento que es un ciclo tóxico. Son excusas para nosotros quejarnos en las redes. Ya, tú eres un pendejo. Y la realidad es que Kanye West en dos meses saca un palo de un álbum y la gente se le va a olvidar que se puso la camiseta No, la gente tiene amnesia porque todo el mundo porque todo el mundo vive en el presente. Esa es la cosa, nosotros siempre estamos preocupados, pero en realidad es que todo el mundo está aquí, todo lo que tenemos es hoy, ahora, esto, y mañana va a ser hoy, ahora, esto, como que todos los días es tu presente. So, ¿por qué nos preocupamos tanto por el futuro, nos preocupamos? Otra cosa, como que yo estaba escuchando un podcast que decía como que era un señor que le estaba preguntando, era un muchacho de como 30 años que le preguntaba a alguien de 70 años. Un viejo, entonces, un señor de 30 años. Un muchacho de 30 años. Es que no sabía qué edad tenía, pensaba que era mayor. Como un muchacho de 30 años le estaba preguntando al profesor de él que ya se estaba muriendo, tenía ASL, tenía como 80 años, le preguntaba como que yo que te estoy visitando aquí, tú no me tienes envidia a mí, no me tienes envidia de que yo soy mucho menos, joven, mucho más joven que tú. Y él le dice, ¿por qué yo tengo que tener envidia si ya yo pasé tu edad? Yo tengo los 10, los 20, los 30, los 40, los 50 conmigo. Yo tengo cada versión mía. Nacho, pero tú sabes qué, a veces yo siento que las memorias valen belga. ¿Verdad? A veces, o sea, yo sé que las memorias, o sea, por ejemplo, si nosotros... No, no, no es un pensamiento concreto, pero es como, si tú y yo compartimos un viaje, pues está súper, o sea, es nítido para nosotros revivir ese viaje y es un buen tema de conversación. Como Costa Rica. Pero más allá de eso, yo no... No lo vamos a repetir de nuevo. Yo no... Para mí, las memorias no tienen tanto valor como a veces te quieren vender que tienen. Fuera de las noticias, que son buenas conversaciones. Exacto. ¿Te acuerdas cuando nos fuimos bien borrachos en la placita? Que está cool porque pues tienes un lazo con esa persona y es un tema que aún cuando lo toca, uno en el momento se la vive y revives esa memoria y supongo que pues ahí es que está el valor de las mismas, pero por lo general, qué sé yo, yo pienso ahora mismo para mí en mi experiencia de escuela superior, que en el momento se sentía como todo. Yo en la escuela superior, eso yo siento que yo estuve en esa escuela como 500 años. Esos años eran eternos cuando uno es tan joven y ahora yo siento que eso, si yo, en mi mente es casi como la película de una película de lo que en algún momento fue Franco, pero no tengo, no siento que tengo tanta conexión con esas memorias. Al punto de la historia de Your Nest, si tú fueras el viejito en esta situación, tú quisieras volver a high school ahora. Sí, yo prefiero volver a high school, qué carajo me valen a mí las memorias si yo estoy ahí en un 10. Pero si a ti te dicen ahora, puedes volver a... No, ahora no, porque yo tengo 29 y yo siento que estoy viviendo una etapa gufiada y estoy haciendo cosas que me gustan, pero si ya yo tuviese 85 y estoy básicamente abriendo la puerta de salida, cabrón, a mí déjame... Dale replay también, dale rewind, dale rewind. Yo tengo los 20, yo tengo los 30, ya los... Sí, a los 29, los 18 me parecen que... O sea, apenas yo me encuentro gente de la escuela que fueron mis tremendas amistades y siento tanta distancia a veces en esa relación. Pero tú sabes que yo me imagino mucho, yo a los 80 y yo me imagino y no sé si... Bueno, es que la vida de una forma bien científica, no sé, whatever, la vida es un viaje. El punto es que cuando tengas 80 años, tú no sé por qué, pero yo siento que el tiempo corre más lento. Claro. Y es el momento donde tú estás literalmente... Tú no te has dado cuenta que los viejitos tienen la memoria como que se acuerdan de las cosas más locas, como que se acuerdan de mucho más. Para nada, muchos viejitos no se recuerdan de nada. No se recuerdan del presente, no se recuerdan de lo que está pasando. Con todo respeto a la comunidad de viejitos que los amo. Escúchate un viejito y un viejito muchas veces pasa que no se recuerdan bien de lo que está pasando, pero se recuerdan muy bien de su juventud, se recuerdan muy bien de tiempos de antes. Pero yo a veces pienso... Pero yo no sé cuánto podemos confiar en esos recuerdos, de seguro es una peli... Porque yo mismo... Es una película de la película. Uno recuerda a veces cosas de una manera y después cuando la revives porque te lo vuelves a encontrar o algo, es como... Y sin embargo somos los únicos seres humanos, o sea, los únicos seres vivientes que tenemos memoria y me viro elefante. Tú te acabas de sacar eso. No, literalmente Oprah. Yo he escuchado que los delfines son súper inteligentes. Ok, inteligente, pero que tienen memoria. O sea, una de las cosas que yo escuché en Oprah... Los perros no tienen memoria y cómo los perros se recuerdan de uno. No, no. Los perros y los gatos yo creo que son bastante olvidadizos. ellos se recuerdan de ti, pero... Yo creo constantemente los videos que más como que tristeza me dan cuando muere el dueño de un perro y el perro está en la tumba llorando encima de la tumba. Eso tienen memoria. Digo, no sé si es que tienen un instinto o algo, pero no creo que... Coño, si tienen instinto... Oprah, Oprah, no sé, ella estaba hablando de que... Como que estaba yo... Como que ajá, ella estaba hablando de que nosotros somos los más... Como que nosotros... Y los monos, los monos dibujan y mierda, ¿no? Los monos dibujan. Y las cotorras hablan. Las cotorras hablan, exacto. Ok, pues será que todo... Pues me ha mintido yo aquí creyéndolo. Sí, los humanos... Y aparte, los humanos somos tan arrogantes a veces. Es como, sí, los elefantes tienen memoria. ¿Tú has hablado con uno? El elefante en algún momento te ha contado de cuando nació en Nepal y emigró. Pero ha sido por videos de como que el elefante se encuentra con el nin, con su hijo que se murió. ¿Tú sabes lo que al ser humano le gusta... Videos que yo he visto en YouTube. Pero tú sabes lo que al ser humano le gusta hacer más que nada? Pretender que como que tiene una conexión más profunda de la que tiene con los animales. ¡Uh! Este elefante me miró a los ojos y yo sentí que me... O con los... O sea... Sí, lo de los perros está medio ridículo ya. No me tienes que espetar el perro en todos los coffee shops y los restaurantes. Como que en algún momento los perros tú los dejabas en la casa y coño, con su comidita y eso. Pero ahora este concepto de que los perros son como unos bebés. ¡Ay, no! Espérate que llevo media hora fuera de la casa tengo que ir a darle comida al perro. Coño, yo tuve perro toda la vida y ese perrito sobrevivió lo más bien y contento y a veces nos íbamos por uno o dos días le buscábamos ayuda. ¿Qué tú piensas, Seba? Yo pienso... O sea... Yo no voy a hablar de esto porque siento que los dog lovers van a estar atacando a Franco en 3, 2, 1. Yo tuve gato y me sentía súper apegado a mi gato pero nunca fue el nivel de que yo dejaba de vivir mi vida por el gato. O sea, yo nunca en mi vida pensé, pues, ah, no, déjame quedarme en el apartamento porque se va a sentir solo. Déjame dejarle las lucecitas prendidas porque le da miedo. Como que ese tipo de mierda... Es que yo creo que... Hay una película de muñequitos de esto mismo que como que ellos estaban preocupados de que los adultos no estaban teniendo bebé y solamente estaban teniendo perro. Hay una película de muñequitos de eso. Bebé, eso mismo que tú acabas de decir, tú me disculpas. Yo nunca he tenido un hijo, yo no sé cómo se siente tener un hijo, pero las personas estas que tienen un perro y lo comparan con tú tener un hijo que nace de tu... me entiendes, de tus tres monjitas con tus huevos y las cosas y tú estás nueve meses embarazada, cargando una criatura, cultivando una criatura en tu vientre, y que se parece a ti, que es producto de tu DNA. Tú no me puedes comparar a mí con comprarte un Golden Doodle por 3,500 pesos con eso. Yo te puedo decir algo en contra de tu argumento. Me encantaría. Los padres que adoptan un niño, adoptan un bebé, no los cargaron y es su hijo. Porque yo creo que llega un momento cuando tú cuidas algo, cuando tú cuidas un ser, tú te encariñas con esa persona, esa persona, ese ser, no quiero decir persona, ese ser termina siendo tuyo, es tu responsabilidad. Yo creo que sí a un nivel... Coño, pero con un humano, porque humano, humano, o sea, tú puedes comunicarte con la persona, no sé. Pero yo creo que ahí sí hay un elemento de nurturing, como que nurturing something, es como... Hay una frase que dice... Ah, hay una frase del principito que habla. Yo sé, perdón, mala mía. Vamos a terminar con esta frase. Voy a decirlo rápido. Con esta frase terminamos. Con esta frase. No vamos a volver a decir nada. Y la voy a decir mal a paraphrasing. Pero básicamente creo que el zorro le dice, al principito, ellos están cultivando una amistad, ¿verdad? Y ellos se hacen bien amigos, como que se hacen mejores amigos de alguna manera. Y se aman, el zorro y el principito. Y él le dice, al zorro, yo soy... te quedo viendo esta presión. Yo soy tu amigo porque tú me has... Yo siento que estoy diciendo esto súper mal porque tú me has domesticado. Por eso es que yo no soy solamente un zorro, yo soy tu amigo el zorro. Porque tú me has domesticado. De la misma manera que tú, para mí, eres mi franco, mi novio. Yo te he domesticado, tú me has domesticado a mí. ¿Me entiendes? Pero una persona se hace tuya de alguna manera, un animal se hace tuyo dependiendo de cómo tú lo domesticas. No sé, se cuidan. Yo creo que el punto de esta frase que se me olvidó por la presión, quiero decir que yo creo que cuando tú estás cuidando a alguien, sea un animal o un bebé, yo creo que, pues, sí, uno tiene algo, una conexión más profunda. Y no podemos entenderlo hasta que lo tengamos, no sé, creo yo. Palabras con luz. El principito. El principito. Vamos a buscar la frase bien. Bye.